Muy buenas noches, queridas familias, que todos los jueves sintonizan su programa Familia Fuente de Vida. Bendiciones para todos ustedes y todas las familias. Hoy con un programa especial, maravilloso. Buenas noches, Magdalena, buenas noches, Ismael, buenas noches, Josefina, buenas noches. Y a ustedes también. Buenas noches, familias. Buenas noches para todas esas familias que jueves tras jueves sintonizan este programa Familia Fuente de Vida. Le mandamos un saludo especial al Padre Mario, nuestro director, y también a todos ustedes que están ahí en sintonía. Y a Fior. A Fior, a Telemin, claro que sí, a Telemin, claro que sí, para ellos. Y recordarle que ya termina el mes de octubre, hoy, y también el mes del cáncer de mama. Así que... Pero también es el mes del rosario, amor. También es el mes del rosario. Pero el rosario tenemos que seguirlo haciendo diario, como debe de ser, como de costumbre. Recordarle que la semana pasada estábamos hablando del mismo tema, con una doctora que estuvo invitada acá, y que también la familia le encantó porque participó, pidió orientación. Y eso de eso se trata en este programa, de que nosotros siempre protejamos a la familia y orientemos a la familia por el buen camino. Así que estamos muy agradecidos. Y vamos a recibir con mucho amor el mes, el próximo mes. El mes de la familia. El mes de la familia. El mes de la familia. Y lo vamos a recibir con los ángeles, ¿no? Mañana un día especial, de verdad. Con los santos. Así que, con los santos. Así que vamos nosotros, como de costumbre, antes de continuar, a recibir la palabra, a escuchar la palabra de Dios con amor y con una actitud positiva. Lectura tomada del primer libro de Reyes. Que el Señor, nuestro Dios, esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone, ni nos rechace. Que incline hacia el nuestro corazón. Para que sigamos todos sus caminos y guardemos los preceptos, mandatos y decretos que dio a nuestros padres. Que las palabras de esta súplica hecha ante el Señor, permanezca junto al Señor, nuestro Dios, día y noche. Para que haga justicia a sus siervos y a su pueblo, Israel. Según la necesidad de cada día, así sabrán todas las naciones del mundo, que el Señor es el Dios verdadero y no hay otro. Y el corazón de ustedes será totalmente del Señor, nuestro Dios, siguiendo sus preceptos y guardando sus mandamientos, como hacen hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios, como siempre, nos manda ese mensaje. Siempre estar de cerca con ese Dios. Sin perder tiempo, o sea, alerta. Así es. Para que no nos agajaran, por ejemplo. Asando batatas. Asando batatas, como diría el Padre Mario. Pero la verdad que sí, yo lo veo como que también va de la mano con lo que es el tema de esta noche. ¿Cómo les llama el tema? La familia signo de esperanza. Para ustedes, así que ya ustedes saben, familia signo de esperanza. Vamos a tener un tema maravilloso para desarrollarlo, conjuntamente como dice la palabra que acaba de leer nuestro hermano Ismael, para que ustedes también reflexionen y sepan lo que significa tener ese signo, ese signo familiar, como debe de ser, con Dios en nuestro corazón. Así es. Acudir a Él, Él es la fuente, para que nuestra familia pueda ser un signo de esperanza. Así es. Él es el centro para lograr esa esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Por eso, en el día de hoy, un programa bellísimo, donde cada uno de nosotros que somos llamado, tu familia, la mía, somos llamadas a ser signos de esperanza para otras tantas que necesitan de nosotros. Bueno, así es. Así que le vamos a pedir a ustedes que no se muevan, que se queden tranquilitos ahí frente a su televisor, en el canal 41, y también los que están escuchando en la emisora, la 105.3 Vida FM, porque vamos a hacer una pausa, pero volvemos de una vez, en breve. Hablando de esperanza, que es nuestro programa en el día de hoy, esa invitación para ser signos de esperanza. Como nos invita ahí, en la caminata, un paso por mi familia. Todas las familias, estamos llamadas a dar un paso por los valores, un paso por nuestras familias y por todas las familias, especialmente por tantas familias que tienen dificultades para llegar hasta allí. Pues nosotros damos el paso, un paso por la oración, ¿verdad? Que este es el valor de este año, la oración. Damos un paso de esperanza. Esta noche que estamos conversando sobre el signo de esperanza, la familia como signo de esperanza. Esta caminata, un paso por mi familia, es precisamente un signo de esperanza. Una muestra de que verdaderamente vivimos y transmitimos esa esperanza que viene de Dios y es la que llevamos a los demás. Y que solo la familia por sí sola es un signo de esperanza. Y si camina junta en esta caminata, aumenta esa luz de esperanza hacia todas las familias del país, del mundo, dando una señal de unidad entre sus miembros. Entonces Ismael Magdalena, yo creo que todas las familias deben caminar este 24 de noviembre en el malecón. Así que vamos a hacer esas promociones para que ustedes vean qué programación tenemos este año en Un Paso por Mi Familia. Algo maravilloso. Ayer fue la rueda de prensa donde estuvimos presentes, viendo cuántas cosas lindas habían ahí. Y cuántas familias apoyando, de verdad, cuántas instituciones también. Porque este país tenemos que seguir trabajando lo que es la formación. Y el signo familiar entra por ahí, la esperanza, ¿no es verdad? De un cambio, de unidad, de amor. Y justamente de eso se trata el tema que vamos a hacer hoy. Así que claro que sí. Y para eso, dígame. Es por eso, ¿no? E insistir con que es por eso que nosotros todos estamos llamados, no solamente a ir y acercarnos, dar un paso, ir orando desde ya, para que cada vez más familias demos un paso, sino también que tenemos el compromiso de conquistar, entusiasmar a otras familias. Para que vayamos el domingo 24 de noviembre a dar un paso por la fe, por la vida. La vida es un signo de esperanza. Por la oración. Dar un paso por la oración. Así que estamos todos invitados y comprometidos a que más familias, pues, demos un paso para que sigamos hacia adelante viviendo la esperanza que viene de Dios. ¿Y dónde ya nos encontramos? Nos encontramos en la Máximo Gómez. Con Joshua Asington. Ahí en el malecón. Y vamos a caminar hacia el Parque Eugenio María de Ocho. Ocho de la mañana, domingo 24. Señora, y hablando de familia y fortalecimiento, también tenemos hoy una pareja especial para este tema y compartirlo con ustedes que están ahí. Así que, Josefina. Claro que sí. Claro, un paso por mi familia está siendo apoyado por todos los movimientos de la Iglesia Católica. Entre ellos está el movimiento Matrimonio Feliz, que esta noche son nuestros invitados. Nuestros queridos hermanos Matrimonio Feliz. Así es. Entonces, queremos que sean ustedes mismos quienes se presenten. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones para todos y para todos los que nos están mirando. Mi nombre es Mariela Sebastián, esposa de... Junior Valdés, esposa de Mariela. Somos de la parroquia San Juan de la Cruz, de la Vizcaría Norte, Villa Meya. Ahí mismo en el Primaveral. Estamos ahí, en la Comunidad de Matrimonio Feliz. La comunidad de nosotros se llama Instrumentos de Dios. Qué bueno que están con nosotros. ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos dos hijos actualmente. Qué bueno. ¿Y cuántos años de casado llevan? Tenemos 14 años de casado. Una pareja joven, ¿verdad? No sé qué hacer un muchachito, pero ustedes dieron permiso para eso. Nos dieron permiso. Claro que sí. Qué bueno. Nosotros de verdad que nos sentimos honrados esta noche por tenerlos a ustedes aquí para hablar de este tema que es la familia signo de esperanza. ¿Qué ustedes nos pueden comentar al respecto? Es un tema hermosísimo lo que es un signo. La familia es un signo. ¿Cuál es el signo? Bueno, el mismo Papa Francisco nos dice que la familia es donde se encuentran el uno con el otro, donde se van creando las culturas, donde se va creando el amor, donde se va creando la esperanza. O sea, la familia es el centro de todo. Por eso el tema viene muy de la mano en lo que se está haciendo desde todas las parroquias, de todos los movimientos, que es el fortalecimiento de la familia. El mismo paso por mi familia es un llamado al mismo tema que se está tocando en esta noche, la familia, que es un signo de amor, un signo de unión y de fraternidad, pero sobre todo donde se aprende el amor en la familia. Donde se aprende a amar, donde se aprende sobre todo a amar a Jesús. Es responsabilidad nuestra como Padre enseñarle a nuestros hijos que deben amar a Jesús. Y lo dice el mismo Papa en esa encíclica también, de que la familia es el lugar donde se comparte, es el encuentro de todos los miembros. Es donde tú dejas de ser tú para ponerte como al servicio de los demás. Y el Papa, en su humilidad reciente, acaba de hacer un llamado a todas las parejas para que trabajemos juntos por la familia. Precisamente ahora que las familias están siendo un poco atacadas. Y entonces tenemos nosotros que mantenernos firmes para mandar ese mensaje a la sociedad de que la familia no será destruida. Como nosotros, como ustedes pueden contarle a todas esas familias que están ahí, ¿qué hace una familia para hacer esperanza? Para que la vean como un signo de esperanza. ¿Cuáles son esas características o condiciones que esa familia debe tener? Que yo diga, mira, mirando a Mariela, tengo fe de que la mía también puede ser como la de ustedes. Eso inicia con los hijos, a través de la fe, porque hoy nosotros somos la cara, pero mañana serán ellos. Así es. Entonces, inicia por ahí, por los hijos. Y una forma de motivarlos es llevándolos a la iglesia, llevándolos a los retiros, que ellos se compenetren en todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Porque no es lo mismo un niño que va siendo formado bajo las enseñanzas de lo que nos enseña nuestra iglesia católica. Yo digo, apoyando lo que dice mi esposa, que lo que hace que las familias estén fortalecidas, que estén unidas, es el amor de Dios. La familia, la exhortación para que la familia sea una familia fortalecida en la fe, es que estén en el trípode la familia, los padres, los hijos y Dios. Si Dios no está en la familia, si Dios no está en el hogar, si Dios no es techo de un hogar, es lamentable. Porque en verdad lo que fortalece a la familia es el amor de Dios. Así es. Y generalmente tú te das cuenta porque una familia que vive con Dios, que camina, que siente constantemente esa presencia de Dios en ellos, fíjate cuál es su discurso, fíjate cuál es su manera de ver inclusive las dificultades. Siempre en sus labios los términos que van saliendo son términos de esperanza, son términos de fe, son muestra de la confianza, de esa certeza, de que Dios está ahí. Por eso deseamos ahorita, es que la esperanza es Cristo, la esperanza es Jesús. Cuando lo tenemos a Él, nos sabemos amadas y amados por nuestro Padre Dios, por supuesto, que nuestro actuar va en torno a esa esperanza, a esos signos de esperanza que estamos mencionando esta noche. Más bien, entonces, cada familia está llamada a ser ese signo, esa escuela donde aprendemos a perdonar, aprendemos a amar. Y como decía Josefina, dejamos de ser yo para que seamos nosotros. A vivir ese empoderamiento de ese grupo, de que yo pertenezco a este espacio junto con todos los miembros. Es, diría, un misterio, como dice, se usa mucho en la palabra, como por amor dos personas que vienen de culturas diferentes, se convierten en una sola carne y forman una familia, que es una unidad compacta, que está llamada, como decía antes, a ser ese signo de esperanza para todo el que les rodea. Porque imagínense ustedes, jóvenes casados, que ustedes mismos son un signo, ustedes son esperanza para los jóvenes que están por casarse, que eso sí se puede. Entonces, eso, tenemos que darle ese signo a los jóvenes, que hay esperanza en el matrimonio de una vida mejor, que no es perfecta, perfecto, no es perfecta, pero fuera del matrimonio tampoco es perfecta. Entonces, la mejor es dentro del matrimonio. Eso es lo que estamos llamados a dar ese signo. Y en realidad, eso es lo que busca matrimonio feliz. Matrimonio feliz busca la unidad y que otros matrimonios que nos vean a nosotros, seamos ejemplos para ello y que ellos sepan y vean desde afuera que sí se puede y que ellos también hagan el intento y que lleguen a donde nosotros estamos hoy en día y saber que en la familia hay esperanza y que en nuestra sociedad hay esperanza también. Qué bueno que ustedes como parejas jóvenes, un matrimonio joven, estén dando ese testimonio tan práctico así y que muchas parejas jóvenes que quizás tienen conflicto y no saben manejar situaciones, aquí está el matrimonio ejemplo, para que ustedes también puedan observar y escuchar que en verdad con Dios se puede, la esperanza existe cuando tú tienes a Dios y cuando tú esas diferentes variables que tienes que llevar para poder tener una esperanza, por ejemplo, como la responsabilidad, el amor, como tú lo mencionaste ahorita, tener una formación en tu casa con tus hijos, es importantísimo, porque entonces ahí está, la esperanza es el ancla, como se define, ¿no es verdad?, pero para tener una responsabilidad tuya como padre y madre, como esposo, como matrimonio, entonces es algo elemental, ¿no es verdad?, que tampoco tú crees que sea tan difícil. La comprensión, señores, y lo decía tú Ismael, es lo más bello cuando es así, de verdad, ustedes mandan un mensaje a la familia dominicana, a los matrimonios jóvenes, que es muy importante, de verdad, y qué alegría que ustedes tengan aquí esta noche y que todos nuestros queridos hermanos lo están escuchando. Muchas gracias. Nosotros también estamos ansiosos de escuchar a ustedes cómo es el día a día de ustedes, cómo ustedes como familia transmiten ese amor, esa esperanza a sus hijos y a su comunidad, cómo es su día a día, o sea, qué yo puedo decir, cómo lo ven sus vecinos, por ejemplo, que dicen, bueno, yo quiero un poquito de lo que ellos tienen. Bueno, si los vecinos que lo ven dicen, quiero un poquito de lo que ellos tienen, está fácil, el camino está ahí, es lo que decía ahorita, es el amor de Dios, o sea, ya nosotros decidimos como pareja, como matrimonio, como familia, ya decidimos amarnos, amarnos hasta la ancianidad, como es lo que estamos llamando, todo lo que estamos en matrimonio feliz, que es amarnos hasta la ancianidad. Entonces, que nos vean, que nos vean, que nos, que quieran saber, que quieran conocer, es importante, ¿por qué? Porque se está diciendo que el mensaje se está mandando. ¿Cuál es el mensaje? El amor, que nosotros podamos ver a nuestros hijos con respeto, respetar sus decisiones, pero también apoyar y no descuidarnos de lo que es la crianza, que es lo que afecta muchas veces a la sociedad y daña a la familia. Dice el Papa Francisco en Amor y Leticia, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, que dice que en la familia es el punto misericordioso, donde cada uno pinta la historia del otro, donde los hijos pintan la historia de los padres, pero porque los padres dan el ejemplo. Ah, pero ese niño tiene un buen comportamiento, tiene buenas calificaciones, buenas, pero es porque los padres han transmitido ese amor a cada uno de los hijos y por eso es que dice que cada uno crea la historia del otro y eso es importante. El conocerse sobre todo en la familia. Sobre todo. Conocer a tu pareja, conocer cuáles son sus fortalezas, pero también conocer cuáles son sus debilidades para poder ser esa ancla en la cual él pueda apoyarse y tú ayudarlo a levantarse y a continuar. Y eso mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos que ser esa fuerza en la cual ellos encuentran, o esa roca, mejor dicho, donde ellos encuentran el soporte para seguir. Y qué bonito que ustedes hablan del amor, porque precisamente el amor es la base de todo. Sin amor no podemos vivir. Y lo dice la palabra. Sí. Entonces, la esperanza es eso, es tú saber, confiar en que hay solución para cualquier situación que se nos presenta. Pero ¿quién te da esa solución? Es Dios. Entonces, de ahí la importancia de que comencemos desde pequeño a formar a nuestros hijos, no solamente en la parte escolar, también en la parte espiritual. Que es lo que yo particularmente veo, que nosotros hemos ido un poquito descuidando de esa parte. Y que precisamente eso es lo que nos está ocasionando tantas cosas que estamos viviendo ahora. Entonces, es importante eso, saber que hay esperanza, que podemos tener un matrimonio feliz como el de ustedes. Amén, amén, amén. Hay una partecita, antes de nosotros irnos a una pausa, para entonces cuando regresemos continuar debatiéndola. Y es, hay que tener un corazón justo. ¿Por qué? Entiendan bien, ¿eh? Porque hay dos, el injusto e injusto. ¿Por qué? Vamos a dejar eso ahí. Porque después que nosotros regresemos, queremos que también ustedes, que están viendo el programa, también participen y digan su parecer del tema. Mandarina, ¿qué tú dices? Sí, me parece muy bien, muy bien. Las familias que, bueno, no se muevan de su televisor, ¿verdad? Y de las radios que nos están escuchando por todas las vías, pues no se muevan. Porque volvemos en breve con este tema, la familia signo de esperanza. Y también para dar respuesta a la pregunta que ha salido, que también es importante. No se muevan, quédense con nosotros. Bueno, hemos regresado con este maravilloso tema en el día de hoy. Y recuerden que tenemos una pregunta aún. Vamos a hablar del corazón justo y no justo. Y no justo. Bien, vamos a abrir los teléfonos para que puedan llamar las personas que nos están sintonizando, a través de los medios de comunicación, televisión, radio, para hablar de su testimonio, hablar de su vida. ¿Cómo son signo de esperanza? ¿Cómo hacemos que la familia sea signo de esperanza? Esa es ahora la pregunta que está en el aire también, aparte del corazón justo y no justo. Mientras llegan las llamadas, escuchemos a Junior Valdés y a Mariela, que nos comentan un poco ahí cómo ustedes, como familia, son signos de esperanza. O sea, ¿qué ocurre en ustedes como familia? Que podemos decir, mira, hay signos de esperanza. ¿Cuáles cosas ocurren en ustedes? Lo primero es Jesús, tenerlo como centro de nuestra familia. Luego de ahí viene el servicio. Siempre que damos servicio, recibimos. Y cuando recibimos, recibimos ese amor. Entonces, a través del amor llega todo lo demás. Yo digo que cuando nosotros damos buenos ejemplos a nuestros hijos, por ejemplo, todas las mañanas antes de yo irme, yo lo que hago es que me acerco a mi esposa, la tomo de la mano y tenemos que dejar de hacer todo lo que estamos haciendo porque tenemos que dar gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos permitió un día más estar en su presencia, porque no somos dignos de estar en esa presencia tan maravillosa que es de Dios. Y luego oramos por nuestra familia y ahí le pedimos a Dios que sea el artífice de ese hogar, que sea el centro de nosotros. Y así nuestros hijos van creciendo, viendo esa manera en la que nosotros vamos haciendo las cosas y ellos van fortaleciendo su corazón y también se van dando cuenta de que es importante darle el primer lugar a Dios y agradecerle a Dios. Me encanta como resalta Mariela. Esa parte de cómo el servir, que es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Todas las familias, no solamente recibir nosotros, sino también dar de lo que tenemos, dar de lo que recibimos. Y la esperanza se ve allí, o sea, en el servicio tú ves la muestra de esperanza, porque tú das, sin embargo, como tú dices, es tanto lo que se recibe, al mismo tiempo cuando das a los demás, cuando estamos llamados a ese servicio, como nosotros también a la vez nos nutrimos como familia, recibe nuestros hijos, recibe nuestro matrimonio. Así que aprovechamos también para invitar a ti, que estás en casa, a también servir, servir a otras familias, muéstrale a las demás familias todo lo que Dios ha hecho con la tuya, que puede hacerlo con las demás. Es necesario hablar, ¿verdad? Para compartir con nosotros todas esas maravillas que el Señor nos da, y sobre todo la esperanza. La esperanza es una gracia. Escuchamos cuántas cosas malas están ocurriendo, sin embargo, nos mantenemos presentes nosotros ahí, con la esperanza de que las cosas van a cambiar, vamos construyendo el cambio entre nosotros en el día a día, en el hogar con los demás, y a eso realmente es que estamos llamados, hacer signos de esperanza para los demás. Así están, ahí están los teléfonos 809-685-4100. Marca, comunícate, que estamos con los brazos abiertos esperándote para escucharte, para ver tu parecer sobre este tema. Hablábamos del corazón justo, porque un matrimonio, cuando tiene un corazón justo, se parece al de José. María fue embarazada por el Espíritu Santo, y para José fue una sorpresa que no fue de muy buen gusto, porque no había tenido relaciones con María. ¿Y qué hizo José? Un hombre justo la repudió en secreto, porque si no lo hacía de esa manera, ¿qué pasaba, Magdalena? La madre le iban a matar. ¿Y cómo estaba la mujer en ese entonces? Apedrada. Apedrada. Entonces, muchas veces tenemos nuestra pareja, que le damos todos los gustos, le compramos la mejor ropa, el mejor vehículo, pero no le damos cariño, no le damos amor. Muchas veces dice ya, pero ven acá, tú no dices que me quieres, tú no me das un beso, tú no me das un abrazo, tú no me ayudas en la casa. Entonces, ese es lo que tú tienes que comenzar a trabajar para que tú tengas esperanza en tu familia. Para mostrar esa esperanza. Para que sea un modelo diferente y que sea ejemplo mañana. Así que ya ustedes saben, este es un tema que de verdad... Y como tú acabas de decir, comienza con la pareja. Claro. Comienza con la pareja. La pareja tiene que... Yo hablaba ahorita del conocimiento, pero también del autoconocimiento. Yo tengo que saber cómo es que yo soy, y qué es lo que me gusta, dónde yo puedo tener áreas de mejora, identificar esas áreas de mejora. Y el Señor nos dejó un modelo de familia, que sí es signo de esperanza, que es la Sagrada Familia. Creo que esas son las virtudes que nosotros debemos... Tenemos una llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, de aquí, de Inscrito, el doctor Más y Pedro, Teófilo Peña, Rosario. Más y Pedro. ¡Aplausos! ¡Adelante! ¡Qué bien! Sí, es para darle a conocer parte de mi vida. El domingo que viene voy a cumplir 77 años. ¡Felicidades! 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 Y tengo 11 hijos, 10, 13, 2 de crianza y 11 hijos míos. Y de los 11 hijos míos me ha salido uno que se dañó a los 28 años, sin drogas, sin drogas, sin bebidas, ando en el fuego, voyme a donde quiera, no me van, no lo he buscado 7 veces. Ofrecí llevarlo, de una manera u otra, ofrecí llevarlo a la... a la Iruel, cuando... el día 21 de la Sagracia, pero lo tengo en oración. Yo resumen mi tercio aquí con mi esposa. Y... Y a veces yo pienso, ¡caramba! Que 11 hijos que tengo... Los otros no beben, no toman, son intercerios, honestos, trabajadores, están en buenas... No están millonarios, pero están en buenas condiciones. Para muchos. Tengo uno en Pedernal, tiene 30 años, y sé que está mejor. Y... ya se sabe. No, yo ya se... La esposa y go... Estábamos ya se sabe con ese muchacho. Tiene 37 años, se dañó a los 28 años. Mira, gracias por la llamada, de verdad. Y yo te invito a que... Perdón. Lea Lucas 25, el hijo pródigo, y comience a orar, y vamos a orar mucho también por él, porque eso hacemos nosotros también, cuando la familia necesita de esa herramienta, que es la oración, para que el Señor toque su corazón, y él va a entender, y él va a abrir... A él le falta abrir el corazón y aceptar a Jesús. Llévalo al Santísimo, preséntaselo al Señor, porque cuántas jóvenes... ¿Cuántos jóvenes hay desviados hoy por ese vicio que lamentablemente no lleva a nada bueno? Sí. Así que lee Lucas 15, el hijo pródigo, para que tú comiences a darle un poquito más de amor de lo que tú le das a ese hijo tuyo. Y no perder la esperanza, o sea, no perder la esperanza de que puede recuperarse. El Señor nos manda a ayudar a nuestros hijos. Y como hizo Jesús, en la parábola que nos cuenta de las 99 ovejas y una que se descarrió, y él dedicó todo el esfuerzo a esa que se descarrió. Entonces, ese es el mensaje que nosotros podemos darle a usted como padre. Concentre su esfuerzo en tratar de recuperar a su hijo. La oración es importantísima, esa conexión con el Señor, pero también tenemos que buscar ayuda médica. Es importante que ustedes busquen una orientación, ya sea de la parroquia, busquen un psicólogo, busquen un sitio, hogar y crea, no sé, que lo pueda ayudar a él retomar una vida sana. Sí, es importante y ahí vemos que la familia, sin duda, es signo de esperanza. Porque fíjate cómo esta familia con este hijo, ¿verdad?, que es quien está diciendo ahora mismo soy quien más necesito. Es lo que está diciendo en esta familia, él está diciendo soy quien más necesito y entonces todo el resto, los padres, todos los hermanos es enfocarse en él. Exactamente, es centrarse en todo y esa es la belleza de la familia, que cuando alguien de la familia necesita todo el resto se vuelve para ayudar, para auxiliar. Entonces, aquí es importante, primero, esa unidad de la familia por esta situación que se tiene, unirse en oración y al mismo tiempo sumarle la acción. ¿Cuál es la acción? Bueno, de verdad que a veces en la familia la necesidad del abrazo, a veces la necesidad de que sepa que independientemente de lo que está ocurriendo contigo te amamos, te queremos, sabemos que lo que estás viviendo es una enfermedad, lamentablemente, es estar enfermo como el que está enfermo de varicela, que está enfermo de apendicitis, lo que sea, es una enfermedad y entonces somos más cercanos, más acogedores, la solicitud y la orientación también de buscar la ayuda, ayuda de personas que guíen la familia para cómo manejarse, que puedan ayudar, auxiliar de que este chico en vez de continuar y profundizar negativamente en esta enfermedad que tiene, pueda por el contrario ir saliendo, o sea, buscar la ayuda y la oración, nosotros nos sumamos también e invitamos a todas las familias que jueves tras jueves nos van siguiendo que nos sumemos en oración por esa familia que acaba de llamarnos y desde aquí pues continuamos unidos con ustedes, no pierdan nunca la esperanza de que su hijo volverá y sanará. Así es, amén, 809-685-4100. Parejita bella, un corazón injusto, ¿qué pasa cuando hay un corazón injusto? Cuando hay un corazón injusto yo diría que es... ¿Hay esperanza? No hay esperanza. No hay esperanza. ¿Por qué? No hay esperanza. No, no hay esperanza. Tenemos una llamada, buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Buenas noches. Gisela Cuello de Neumann. ¿De dónde? ¿De dónde? Gisela, no, mi apellido Gisela Cuello de Neumann. Ah, muy bien. ¿De dónde nos llama? Desde Santo Domingo de Antonio Maceo número 8. Un aplauso. Un aplauso. Adelante, cuéntenos. Cuéntenos. Yo quiero hablar con el que esté en el centro. Ah, con el que esté en el centro. Ajá, conmigo, dígame. Adelante, adelante. Hola. Hola, ¿cómo está, doña Gisela? Yo estoy bien y ustedes. Bien, gracias a Dios, escuchándola usted y contentísimo. Estoy aquí contigo. ¿Cómo es? No se escucha bien. Un beso, ¿verdad? Una admiradora de mi vida. Gracias, gracias, bendiciones. Gracias. Está bien. Bueno, señores, miren, hay cosas que pasan muchas veces cuando tenemos un corazón injusto porque la familia sufre mucho. Hablamos muchas veces de que tenemos que tener tolerancia, siempre tener fe y tener siempre ese corazón abierto a la formación y al respeto de la familia. Entonces, ya en esta última parte, ¿qué ustedes sugieren a este pueblo que está escuchando lo que lo está viendo con respecto al tema? Nuestra sugerencia es que siempre estemos motivados a seguir a Jesús, seguir sus pasos, ser humildes, mansos de corazón porque como está nuestra sociedad hoy en día, lo que queremos es llamar más personas, más matrimonios, más familias a que vivan también lo que nosotros vivimos, todos nosotros que somos parte de esa iglesia que Dios nos regaló. Entonces, ese es el llamado que le hacemos para que nuestra sociedad vaya cambiando y vaya mejorando y vaya encaminada a lo que nosotros seguimos, todos seguimos un mismo dentro de nuestra iglesia, un mismo objetivo. Qué bueno, ¿y tú? Ser justo. Diría que ser justo, podríamos ser justo, pedirle a ser justo como José para poder decir y aceptar todas las cosas que vengan sucediendo y poder afrontarla con ese amor, con ese amor de justicia. Así es. La familia que es signo de esperanza vive los valores, practica los valores y tenemos ahí que ser respetuosos el uno con el otro, ser solidarios, ser humilde, como decía Mariela, poner en práctica los valores, rescatarlo, que los tenemos ahí para que podamos ser familias unidas, familias, amigas de Jesús y seguidoras de Jesús. Así es. Tenemos también que ser, bueno, familias que creen, que creen que el mundo será distinto, familias que creemos que independientemente en las noticias, los contenidos que se presentan son aspectos negativos de la familia, del matrimonio, de los hijos, siempre se está hablando de aspectos negativos, nosotros como familias, como signos de esperanza, familias de esperanza, realmente tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir sacando a la luz todo lo bueno, todo lo bueno que hay en la familia y que podemos lograr y sobre todo mantenernos siempre unidos a esa roca firme, seguir llenándonos, seguir fortaleciéndonos, sobre todo para cuando llegan las pruebas, que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? De nosotros estar fortalecidos para superar cualquier situación, así que permanecer unidos al Señor para mantenernos en la esperanza. Así es, yo quiero enviarle un saludo a los Praditos, a Elsa, que siempre está en sintonía con nosotros, y también a Bonao, nosotros Bonao, agradecidos de todos ustedes de recibirnos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Señores, gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por estar y estar también con este programa especial. Nosotros vamos a estar aquí el próximo joven en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones.